Ok, ok, entonces continuamos. Chico, vamos a llevar esto para allá. Para el territorio con comer. Por aquí, vamos. Mire, pero esto no es una mesa, sino que... Se esclavó ya. Se esclavó la pata. Esto es un tapetito. Don Lino. ¿No tienes más tío? Un tapetito. Un tapetito. Que sea grande. Un leño. Así. Si traes el leño. Esta bien pesa. Pégale aquí ya. Cuidado. Dale. Ahí está. Vamos a meterlo aquí para asegurarlo. Ahí está. Ahora ve. Ahí está. Este... Aquí, doña Lerí. Sí. ¿Cómo es? No. Pégale aquí. Pégale aquí. Pégale aquí. Pégale ahí sus toques. Sí. Espérense. Le voy a dar un toque aquí porque... No quiere caer. Ahí está. Ahí está. Sí. Aquí. 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 No tiene un desarmador. Y aquí. Usted la puede desarmar. Sí. Ajá. Tiene leche. Ahí. Ahí se cayó. Es ese. Ahí ve. Sí. Ahí vení. No sé en dónde. Dónde venían. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí cayó. Debe ser de la patilla de aquí. y no tiene tambien? faltan dos? no, es de repuesto faltan dos? uno falta, no esta en la caja hasta ve chico donde esta don lino? ahi esta don lino con plano donde esta? no venia si no viene yo lo voy a pedir con la muchacha, no falta, pero no tengan pena yo lo pido lo voy a decir que faltaba el comijam si fue? me lo dan si porque si estaba y despues le he hecho una caja ahi fue el de de repente dice que estoy para aqui chico uno mas chiquito no tiene, una llave no tiene un caja porque no? esta en la caja esta ve esta ve? una ficha una ficha no tiene? no, pero tengo, dame esa una bien chiquitita lo da? lo da? lo que pasa es que aqui mire si se esta moviendo no es que se este moviendo sino que el desarmador no entra porque no tiene pero usted para que quiere? para apretar para apretar? hay uno? ah si? ya ya ves? con esta esta si le hace esta si le hace hay uno una mas chiquitita una mas chiquitita yo creo que es la mas pequeñita ya no hay ya no hay? si es la mas chiquitita si es la mas chiquitita si 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 es la mas chiquitita que hay no es el unico que hay un desarmador mas pequeñito que este solo ese tengo si ahi no ahi no pues en fin arroba? no poco a poco no que con una ficha es que no da no es que con una ficha sino que no da el cuento aqui tiene tapado ¿Con este pez? ¿Con este pez? ¿Con este pez? No, con este pez. No, con este pez. No puedo que no te quede. No es igual de este. No, no. Y ese tiene que estar bien apretado. Ahí está. Voy del otro lado. Espera, señorita. Espera, señorita. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. Aquí sí. Quise agarrar. No lo voy a llevar. No va a llevar. No va a llevar la barbada. Está duro, voy a llevar. Ahí está. Ahí está. Ahí está, bella, bella. Ya está limpiando. Mira, po. Se va a llevar por boca. ¿Verdad que sí? Se va a llevar mucho polvomázor. Ahí es mucho polvozón. Y aquí tapadita la va a tener con una Ah si, le voy a acachar Mi servilleta Como es pura cremita Que blanquita Apretando Si No creo que estaba bien sentido Estoy viendo porque de repente cuando Vos nos vas a ajustar vamos a tocar que a mí Componerlo va Si Si Es el sello de garantía Si un cilindro no tiene esto Es que ya está manipulado Ya está teniendo eso Ajá Este no tiene tenso como Bueno vamos a colocar aquí el cilindro Siempre con la posición mire Don Lino La posición Esto hay que darle vuelta Claro como no Porque este va a quedar aquí Ya Entonces Siempre le ponemos la posición aquí Y le levantamos el Ahí ya hay gas Y lo podemos correr para el fondo O ya sea para acá Como ustedes lo van a instalar bien bien Y esto lo pueden correr para allá Entonces Entonces Ya ¿Quieres una vez para probar? Para probar Este lo piso de mi amor Este nagle se lo pueden quitar Y compran papel aluminio Y le ponen Ahí Por si fríe el huevo Vas a quitar aceite Ajá Porque el aluminio Ajá ¿Ya le había dicho usted? Si, ya le había dicho Parece que le venía diciendo Si es recomendable Ajá No es caro Vale como 10 Que sale el rojito En las cajas ¿Se corta el aluminio? Ajá Dame quién sabe Se lo voy a enseñar Ahí está Suelta, suelta, suelta Bueno Ahí está Y Zelda le va a enseñar Ayúdenme a mí Otra pesita Prube la otra No Ah bien ahí está Como es apenas la llama Ah Pero ahí está Ahí tiene el volumen Va, mire pues Es que esta es de acá Aquí tiene el indicador Sí Cada punto es este Es de aquí Ahí está mire El juego Y esta Es de aquí abajo Ahorita para apagar Ahí está Ahí es Para apagar Para encender es aquí mire Ajá Tiene el fósforo ahí Miren poniendo en mí Ahí está la flecha Para donde le indica Tiene para acá Ajá Para acá Miren Ahí encendé el fósforo Enciéndalo usted ahorita Pero que encienda esta Ahorita Ahorita encienda Esta es esta Ajá Esta es para Enciéndalo Pero ¿Dónde está? Ahí para pegar Esta mire Esta mire De avión Usted mire aquí mire Para encender es para allá Ahorita para apagarlo Es para pegar Es para pegar Es para pegar Es para pegar Ahorita encienda Este Es Es Aquí es lindo No Ay que le den el lindo Ay que mi papá Dele el lindo De repente me toca a mi Ahorita hacer un café Sí Sí Ahorita Ahorita Bueno Yo la quise voy a encender Ahorita Sí Pero con una mano en fósforo Y con la otra Con una mano en fósforo Para pagar de regreso Ajá De regreso Ahí está Está mire Va Que bonito Alimentaciones Trapo húmedo Por precaución Exactamente Trapo húmedo aquí Ajá Muy bien Griselda Ya prendió Muy bien La otra cuestión Mire ahorita Que no se va a utilizar Usted baja Aquí ve Ah Muy bien Griselda Muy bien Hice la llave Hice la llave Cuando usted termine de cocinar Mire Michel Le vamos la para aquí Cuando se va a usar le suben eso Mi suena Muy bien Griselda Muy bien Está bueno Gracias por el consejo A la griselda le enseñaron Si a mi también me enseñaron Y ahora yo le digo Mira ya Le enseña a uno Y después uno le enseña Nosotros nada va Y hay un trapo húmedo Hay para que Ajá aquí sí trapo húmedo Algo que le quiero decir ahí Ustedes a A doña A doña Laura va Laura Sí Estoy muy agradecida Con ella Por lo que Me mandó Nunca me esperaba Mi estufita Para cocinar ¿Cuándo? Sí Muchísimas gracias En el corazón Le agradecemos Bendiciones de Dios Estoy muy agradecida Con ellos Y Dios que lo hicimos Dios grande Y Dios que Le derrame más De ellos Para su vida Dios bendiga A toda esa familia En grande manera Y Así mire El trapo húmedo Aquí ve Como decimos Va A todos nos cuesta Ganar dinero Cuando sea seco Vuelven a mojar Tenemos que trabajar Para ganar dinero Pero ella Viendo las necesidades De nosotros Dios le tocó el corazón A ella Y bendito sea Dios Y Gracias a ella Muchas gracias Y gracias a la confianza Que tuvo hacia mí Así es Y pues Como dijo uno Le decíamos Muchísimas bendiciones Misión cumplida Ahí está Ya le mandé toda la información Le mandé lo que se gastó Y pues Muchas gracias Le mandamos fuerte abrazo En el amor de Cristo Pendiente con el video Porque tiene muchas cosas Que preguntarle a usted Tiene consulta Santo es el Señor Concéntrese bien ahí Bendiciones Porque si ustedes quieren Hacer preguntas O algo Pues aquí está Griselda Jajaja Jajaja